Esto es para ti mamita Libros caminando Y tu carita de coqueta Colegialas de mi amor Tu sonríes Sin pensarte al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegialas de mi amor Colegialas de mi amor ¡Hasta las nueve de la mañana! Hoy te he visto Con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegialas de mi amor Tu sonríes Sin pensarte al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegialas de mi amor Hoy te he visto Con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegialas de mi amor Tu sonríes Tu sonríes Sin pensarte al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegialas de mi amor Colegialas de mi amor Colegialas de mi amor O sea que estoy sufriendo Con tus libros caminando O sea que estoy sufriendo Gracias por ver el video.